microsoft sony nintendo plantan cara a donald trump el motivo una nueva tasa aplicada a los productos fabricados en china y los grandes perjudicados el consumidor final a continuación la información resumida reducida y optimizada de cómo nos afecta esta nueva norma para estar actualizado con las guías noticias trucos y reportajes de todo el panorama gaming suscribiros muy buenas a todos bienvenidos a franzamara games microsoft nintendo y sony han enviado una carta conjunta al gobierno de donald trump para que desista de este nuevo arancel en su guerra comercial con china ya que este nuevo impuesto perjudicaría fuentes de empleo y disminuiría la innovación además de perjudicar el coste de los productos afectando al consumidor final la carta dirigida a la oficina del representante comercial de eeuu donde las tres empresas tratan de explicar los perjuicios tan graves que conllevaría aplicar este arancel afectando dramáticamente a la industria del videojuego y a todo su ecosistema laboral que provocaría un incremento tanto en los productos tecnológicos en general como en el precio de las consolas y sus periféricos en particular afectando no sólo al consumidor estadounidense sino a toda la población mundial y cómo es posible que una tasa de eeuu afecta al resto de países pues porque las inversiones realizadas a lo largo de todos los años en estas fábricas ubicadas en china además de toda la cadena de suministro se tendría que trasladar a eeuu u otro país aumentando los costes significativamente como el coste de la mano de obra así como la inversión en nuevas fábricas creando un efecto dominó en el precio global de todos los productos ya que por poner un ejemplo en el año 2018 el 96% de todas las consolas de videojuegos se fabricaron en china para que os hagáis una idea de la magnitud y relevancia de china en el mercado mundial a las empresas más relevantes de videojuegos se han unido apple del hp walmart entre otras presionando al gobierno de donald trump para que abandonen los planes de imponer tasas hasta un 25% si un 25% más a los productos que provienen de china una guerra que se inició con el gigante chino hawaii con un final imprevisible y que en caso de prosperar el perjudicado final seríamos nosotros el consumidor final con sobrecostes importantes en todos los productos conclusión gravísimo error en caso de crear más trabas económicas en un mundo cada vez más interconectado y globalizado donde no se pueden poner cadenas a terceros para tener la supremacía otro absurdo más de la administración trump seguiremos atentos muchísimas gracias por visualizar el contenido en mi canal muchísimos más y nos vemos en el siguiente saludos de franza mora gracias por ver el video y Gracias por ver el video.